Y nuestra fiesta señores continúa con este artista señora que está arrasando directamente desde Estados Unidos, El Urbano, cortesía de Edwin Boutique. Sé que me viste en YouTube y tu amiga te dio la luz, hoy te damos sepultura. Que quiere mal acelerar pero no le paramos a na' y tenemos la envoltura. Estamos en pinta y que lo que le llegaste al FT, le montamos botorradura. Porque hoy estamos loquísimos, 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 estamos puestos pa' tu perímetro, perímetro, perímetro. Que tú tienes tu marido, preparamos ese capítulo, agarramos ese currículo y te damos durísimo. Porque hoy estamos loquísimos, 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 estamos puestos pa' tu perímetro, perímetro, perímetro. Que tú tienes tu marido, preparamos ese capítulo, agarramos ese currículo y te damos durísimo. Ay, mami chula, estoy puesto pa' ti, tú sabes que sí, le llegaste que uno no es un wannabe, ay, chichi. Y si supiera lo que viene ahorita, vamos a dar más vueltas que dos lápiz con gomita. Ven, echa pa' acá, pégateme, no te me espantes, tú no eras guapa, tira pa'lante. La loca que es locuro, la falda te levante, pero deja tu burtito mediante. Porque hoy estamos loquísimos, 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 estamos puestos pa' tu perímetro, perímetro, perímetro. Que tú tienes tu marido, preparamos ese capítulo, agarramos ese currículo y te damos durísimo. Porque hoy estamos loquísimos, 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 estamos puestos pa' tu perímetro, perímetro, perímetro. Que tú tienes tu marido, preparamos ese capítulo, agarramos ese currículo y te damos durísimo. Lo menos que yo quiero en esta vuelta involucrame Que deje tu mediante que vine a desacatarme Pa' las mujeres finas traemos los manuales Y como limoncillos se comen sus genitales No me vengas con esa que me la hace Tonte pa' mí que yo estoy puesto pa' usted Llévate de mí que tu Mario no te va a ver Y que con mi lapicera el autógrafo le firme Porque hoy estamos loquísimos, loquísimos, loquísimos Estamos puestos pa' tu perímetro, perímetro, perímetro Que tú tienes tu marido Que preparamos ese capito Y que agarramos ese currículo Y te damos durísimo Porque hoy estamos loquísimos, loquísimos, loquísimos Estamos puestos pa' tu perímetro, perímetro, perímetro Que tú tienes tu marido Que preparamos ese capito Y que agarramos ese currículo Y te damos durísimo Hay Audio Inc, la compañía DJ Lover Promotion Tú sabes que lo que es El chamaquito que se burla del sistema Dostraficantes.com Barón Dema SaborUrbano.com Solo VIPENT.com Solo VIPENT.com Lo Maximo Production Christian Music We 3 Family Ayer en la charla de la gente mía Una vaina guay mi madre El book is down Le está llegando Your phone I'm on the request now Your phone You You ¡Suscríbete al canal!